Hasta el momento un sujeto identificado dejan las investigaciones realizadas por la Policía Nacional sobre el atentado a varias personas en la madrugada de hoy en el barrio Primero de Mayo donde tres mujeres resultaron heridas por impacto de bala. Efectivamente se registra un caso aproximadamente a la una de la mañana donde hay unas señoras que se encuentran en vía pública allá en el sector del Primero de Mayo, efectivamente tenemos la información de unos sujetos que se movilizan en una motocicleta, realizaron unos disparos, no podemos determinar si efectivamente son en contra de estas personas o lo hicieron contra otros ciudadanos pero resultan heridas las tres señoras, las tres damas, impactos de armas de fuego en las extremidades inferiores. Las autoridades siguen investigando las razones de este indiscriminado ataque, una de las hipótesis que se tiene es que el victimario solo pretendía causar lesiones mas no acabar con sus vidas. Sin embargo realizamos una actividad de ubicación de estos sujetos, en el momento no fue posible ubicarlos, sin embargo con una información propia de la misma comuna tenemos identificada a una persona que ya estamos en los trabajos correspondientes para su ubicación. Las mujeres fueron llevadas a diferentes centros asistenciales donde fueron atendidas inmediatamente.